Soy creyente en medio Sigo y seguiré siendo el papá de todos ustedes Como yo no hay nadie más arriba Voy a llegar, nadie me puede parar Sigo matando en the show Como yo no hay nadie más arriba Voy a llegar, nadie me puede parar Sigo matando en the show Como le meto duro Me quieren ver jodido Son unos infelices Dicen que son socios míos Mentira de esos hipócritas Ando aborrecido La capto de la primera malicia de Casterio Ustedes no saben cómo carajo invitarme Soy responsable que no puedan soportarme En el Porsche azul, azul Botella de nubo en el baúl Soy un guerrero, un líder Como le meto duro Me quieren ver jodido Son unos infelices Dicen que son socios míos Mentira de esos hipócritas Ando aborrecido La capto de la primera malicia de Casterio Yo tengo a los enemigos gateando te juro que con estas se morderán No han hecho la mitad de lo que yo he hecho Si vieras como en la calle seguían De mí hablarán, mochincharán Pero no podrán con esta pitán No me ganarán ni buscando el vaqueo más grande, económico, profesional Prepárense por una tormenta musical que no podrán ni criticar Porque está por encima de lo normal, un talento que atraigo natural Yo cojo la pista al aparto, por encima de ti yo resalto, hace rato Como yo no hay nadie más arriba, voy a llegar, nadie me puede parar Sigo matando en the show Como yo no hay nadie más arriba, voy a llegar, nadie me puede parar Sigo matando en the show Como le meto duro Dicen que sos sos un millón Como le meto duro Dicen que sos sos un millón Bienvenidos al mundo de la leyenda viviente Aquí queremos estar con música Siganme mucho, calladito Siente el bajo, bajo, bajo ¡Cainé! Todavía siguen preguntándose cómo lo amo Siente el ritmo Y hoy Candy Bienvenidos al mundo de la leyenda viviente